¿Qué es el reflujo ácido? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué siento ardor en la panza? Que los alimentos se me atragantan, siento sensación amarga en la boca. En esta charla te voy a contar qué es y por qué ocurre el reflujo, cuáles son los síntomas, pero principalmente te voy a contar cómo podés mejorar mejorando tus hábitos, qué alimentos y qué bebidas son los peores y empeor en esta condición, qué ejercicios podés hacer mientras que comes para mejorar la acidez e incluso también vamos a hablar de trucos al dormir y otros consejos que pueden mejorar esta sensación de ardor en el estómago. Y por último te voy a contar los antiácidos funcionan. ¿Cuándo debería utilizarlos? Empecemos. ¿Qué es el reflujo? El reflujo simplemente es fíjate esto que está acá, esto estómago. Cuando el alimento del estómago regresa hacia esta porción del esófago, el esófago es un tubo que conecta la boca con el estómago y el esófago no está preparado para recibir el ácido que hay en el estómago, que realmente corroe al esófago. El problema es que cuando comemos la comida va desde la boca, pasa por el esófago y llega para el estómago. En esta zona, en la zona inferior del esófago, en la conexión con el estómago, hay como si fuera una válvula, varios músculos especiales que se cierran o se abren. Esos músculos se abren para dejar pasar la comida y se cierran luego, mientras que el estómago actúa como un lavarropa. Cuando el estómago está lleno después de comer, la comida se acumula y el estómago empieza a actuar como un lavarropas, destruyendo los alimentos y mezclándolos con su ácido. El problema es que cada vez que el estómago se contrae, aumenta la presión en él. Y si este músculo que está acá en la conexión del esófago con el estómago no funciona correctamente, parte del alimento y el ácido estomacal regresan a ese sitio y dañan el esófago. El daño prolongado y persistente genera que el esófago se irrite y esa irritación duele. Y es ahí donde tenemos los síntomas de reflujo y acidez, que son malestar, dolor en la parte alta del estómago, sensación de quemazón, sensación de que la comida me cae pesada, sensación de que me atraganto. Puedo sentir acidez en la boca o sensación amarga, los dientes, porque a veces la regurgitación es tan importante que pequeñas cantidades de ácido llegan a la boca y dañan los dientes. El dentista muchas veces nos dice esto. A veces el daño ocurre en la laringe y hay laringitis, tenés ronquera durante la mañana. Pequeñas aspiraciones de ese ácido que van hacia el pulmón pueden causar una enfermedad muy parecida al asma porque irrita los bronquios y hacen que el pulmón se cierre. Entonces realmente es una condición importante y podemos hacer mucho por mejorarlo en nuestra casa. Entonces lo primero que comer es muy importante que vos sepas que hay alimentos que son muy nutritivos y muy buenos, pero que irritan a tu estómago. Por ejemplo, nuestro querido ajo. El ajo es una de las mejores verduras. Lo hemos dicho muchas veces. Antioxidantes, mejora la presión, ayuda a mejorar la función intestinal. Tiene un sinnúmero de beneficios. El problema es que el ajo irrita al estómago, en especial cuando lo comes crudo y en ayunos. Entonces te gusta el ajo y tenés acidez, evitarlo. No querés evitarlo. Coselo levemente o cocinalo levemente para que disminuya su acidez. Otra cosa que podés hacer es comerlo con los alimentos. Sin embargo, si tenés mucha acidez, te recomendamos evitarlo. Lo mismo pasa con la cebolla, que es un pariente del ajo. Irrita el estómago. Lo mismo pasa con las grasas. Las grasas, los fritos, las carnes rojas muy grasas, los embutidos como salchichas, chorizos, salamines y muchos salchichas y mucho más generan que este músculo no funcione correctamente. Las grasas hacen primero que el estómago se vacíe más lentamente, es decir, que tenga más presión en él y por otro lado hacen que este músculo que está arriba se relaje más, sea más laxo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a volver más ácido y más comida. Es por eso que siempre que tengas reflujo, en especial cuando ocurre muchas veces durante la semana, te van a pedir que disminuya los fritos, las carnes rojas muy grasas, el pollo, la piel, te van a pedir que disminuya. Podés comer pollo, podés comer pescado, podés comer carnes rojas magras, pero debes evitar la grasa al máximo. ¿Qué pasa con el tomate? Sabemos que el tomate, en especial la salsa de tomate, es irritante. Entonces, si vos tenés mucho reflujo, mucha acidez, tal vez debas evitar o disminuir su cantidad y en especial evitar las salsas de tomates procesadas. En todo caso, hazla en tu casa, pero si tenés reflujo, evitala por lo menos cuatro semanas a seis semanas para mejorar esta condición. ¿Qué pasa con los cítricos? Limón, pomelo, ananá y mucho más son irritantes, en especial porque tomamos agua con limón en el ayuno. Sabemos que el agua con limón nos ayuda mucho, nos ayuda a mantenernos hidratados, nos permite mantenernos alejados de otras bebidas tóxicas. Hemos hablado del tema. Ahora, si lo consumís en ayuno y consumís en exceso, vas a irritar a tu estómago. Esto no debe evitarse en personas que no tienen este problema, pero en las personas que ya tienen acidez y que ya tienen reflujo, evitar el limón es una buena idea. Lo mismo ocurre con el chocolate. El chocolate relaja este músculo que está acá y tiene algunas cantidades de grasas que no son buenas para nuestro cuerpo. Entonces evita el chocolate. El chocolate es uno de los alimentos que más reflujo causa. Te doy otros ejemplos rápidos para no aburrirte. Comidas picantes, chile, pimienta y demás aumentan el reflujo. La menta aumenta el reflujo. Vayamos a las bebidas. Acá hay un problema de intereses conmigo. A mí me encanta el café, pero el café es uno de los principales causantes de acidez estomacal. En general, si vos tenés problemas de acidez estomacal, no superes las dos tazas por día. Lo mismo para el té. Ahora, tienes mucha acidez, evita el café por varios meses mientras que te tratas con tu médico para mejorar esa condición. Otra bebida es el alcohol. El alcohol sí es tóxico desde todo sentido. En general, en Dr. B le recomendamos evitarlo y en especial si tenés reflujo. El alcohol va a irritar las paredes de tu estómago y va a relajar el músculo esofágico inferior y eso va a producir más reflujo. Y por último, las bebidas carbonatadas, los refrescos, las gaseosas, en especial con gas. ¿Por qué? Porque el gas hincha el estómago y al hinchar el estómago aumenta su presión. Por otro lado, contienen grandes cantidades de azúcar o de ulcorantes que van a hacer que tengas reflujo. Entonces evita estos alimentos y vas a ver que vas a mejorar rápidamente. Comer adecuadamente buenos alimentos te va a permitir mejorar notablemente el reflujo, pero también cómo comer. Y esto es muy importante. No alcanza con evitar alimentos. Importa mucho cómo vos comas. El primer consejo que te voy a dar. ¿Sabías que nuestra saliva puede disminuir la acidez de nuestro estómago y mejorar el reflujo? El problema es que siempre comemos apurado. Comemos mirando televisión, comemos en 10 minutos, comemos caminando y corriendo al trabajo. Tómate tiempo para comer. Masticar adecuadamente los alimentos. Cada vez que vos masticas tus glándulas salivares producen saliva. Es muy importante esto porque mientras más saliva tengas, mejor o menos reflujos vas a tener. Número dos, come menos cantidad y alimentos más pequeños. Corta los alimentos más pequeños, masticarlos más, pero come menos. No hace falta que te sientes lleno, que te sientes pesado, que te sientas hinchado. ¿Por qué? Porque si vos comes ese plato de más, que lo vas a hacer por gula, seguramente no por necesidad, vas a aumentar la presión en tu estómago. Y cuando aumente la presión en tu estómago, vas a tener más chances de que el ácido regrese. Y si esto lo haces todos los días, vas a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico y vas a tener estos síntomas molestios. Y el tercer consejo, no te acuestes luego de comer. Come al menos dos a tres horas antes de acostarte. ¿Qué hacemos? Comemos y nos tiramos en el sillón, nos tiramos en la cama. Error. Esto va a producir que tengas más reflujo. ¿Por qué? Porque mientras que nos permanecemos parados o sentados, la gravedad empuja los alimentos hacia abajo y ayuda a que no regresen. Cuando nos acostamos es mucho más fácil de que vuelva. Entonces, ¿qué te recomiendo? Luego de comer, da una caminata 30, 40 minutos. Te va a ayudar a la digestión, va a permitirte hacer ejercicio y va a disminuir el reflujo. Pero no te acuestes dos horas luego de comer. De verdad, tómate el tiempo. Adelanta tu comida para mejorar la sensación de reflujo. Ahora, ¿cómo podemos, mientras que dormimos, mejorar la acidez y el reflujo? Hay dos grandes cosas que te voy a decir. El primero, si podés dormir hacia la izquierda, esto puede mejorar parcialmente tus síntomas de reflujo. Pero lo que más va a mejorar y esto con super evidencia científica es que levantes la cabecera de la cama. Para eso se sugieren las patas de la cabecera de la cama, agregar algunos pequeños bloques o ladrillos y levantar unos 15 a 20 centímetros. Este solo hecho permite que la gravedad baje y mejora notablemente los síntomas. También podés poner una almohada en forma de cuña, en forma de triángulo así debajo del colchón. Son almohadas especiales. Ahora, si vos doblas dos o tres almohadas, esto no sirve. ¿Por qué? Porque solamente vas a estar levantando el cuello y lo que necesitamos es levantar parcialmente el tórax, unos 15 a 20 centímetros. Estos consejos se han demostrado muy útiles para el tratamiento del reflujo leve. ¿Qué más? Otros consejos. La ropa. Si utilizas ropa apretada, muchas calzas, cintos apretados, vas a aumentar la presión en tu barriga. Al aumentar la presión en tu barriga, el ácido puede regresar y puede ser un problema. Respecto al peso, así como levantar la cama era muy importante y comer buenos alimentos era importante, bajar de peso es uno de los principales aliados de la disminución del reflujo. ¿Por qué? Porque el abdomen mismo, cuando somos muy barrigones o cuando estamos excedidos de peso, aumenta la presión en el estómago. Se sabe que bajar entre 5 a 10 kilos mejora notablemente el reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasa con algunas medicaciones? Aspirina, ibuprofeno, diclofenac, corticoides, antibióticos. Pasa que pueden empeorar el reflujo. ¿Por qué? Porque irritan las paredes del estómago. Esto no quiere decir que no puedas tomarlos. Esto quiere decir que no los tomes sin receta médica, no los tomes por tu cuenta, porque van a ser dañinos y van a dañar a tu estómago. Ahora, los antiácidos, doctor, sirven. Bueno, déjame que te diga una cosa. Los antiácidos, por ejemplo, aquellas sales que tienen magnesio, hidróxido de aluminio, etcétera, sirven, pero sirven para síntomas. ¿Qué hacen? Esas sales que vos tomás con agua disminuyen el ácido del estómago. Lo hacen 5 minutos luego de que tomes esta medicación y duran unos 30 a 60 minutos. El problema es que no resuelven el problema. Solamente son un alivio sintomático. Por eso podés utilizarlo. Son de venta libre. Recordá que el magnesio te puede dar diarrea y el aluminio puede extrañirte, pero se usan solo en casos leves, cuando tenés acidez esporádicamente, menos de una vez por semana, menos de una vez por mes o cuando comiste una comida muy copiosa, muy interesante. En esos casos puede ayudarte. Sin embargo, el tratamiento del reflujo cuando es moderado o grave requiere que vayas al médico porque va a darte otras medicaciones. Por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones. Habrás escuchado omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, etcétera. Son todas drogas que van a disminuir la función de unas bombas especiales que están en unas células acá, que lo que hacen es secretar ácido. Esto no te va a producir alivio inmediato, pero va a disminuir la acidez de tu estómago. Por eso el tratamiento se hace 6 a 8 semanas y va a disminuir que ese ácido pueda dañar a tu esófago. Ahora, el problema es que esa disminución del ácido compromete la forma en la que vos digerís tus alimentos. Por eso esos medicamentos deben ser recetados por un médico y deben tomarse a mediano y largo plazo. Por otro lado, si tenés muchos síntomas y muy frecuentemente de verdad te aconsejo que vayas al médico porque puedes requerir estudios como por ejemplo una endoscopía. Cuando el esófago se irrita muchas veces, por mucho tiempo, sus células pueden mutar y estas mutaciones primero se convierten en irritación. Luego se acomodan al ácido y luego cambian para dar origen a lo que se llama esófago de Barret. El esófago de Barret es una lesión premaligna que si la detectamos a tiempo no hay ningún problema porque hacemos tratamiento. El problema es cuando tenemos acidez durante meses y años y nos dejamos estar y no nos hacemos los estudios correspondientes. Consejos como lo de esta charla los vas a conseguir en nuestro libro que va a estar disponible aproximadamente a finales de julio. Esperamos poder estar con nuestro libro en tu casa. Te mandamos un gran saludo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.